Ariel está esperando la ola Ahí está saludando Vamos a esperar que venga la ola Estamos en Tifón Lagún Ahí viene la ola Ahí Ariel A ver A ver si quedó viva después la ola A ver si quedó viva después la ola A ver si quedó viva después la ola